El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asegurado que la auténtica promoción de la cultura suele estar siempre vinculada a personas extraordinarias que de forma desinteresada dedican su tiempo, su imaginación, su creación y sus esfuerzos a ella. Herrera ha hecho estas declaraciones en la entrega de los 13º Premios Diario de León al Desarrollo Social y a los Valores Humanos a la filántropa de la música Margarita Moraes, presidenta de la Fundación Euterpe. Una institución que a lo largo de este tiempo ha acogido a más de 4.600 jóvenes músicos, concertistas y que ha promovido un sinnúmero de actuaciones y galas en muchos lugares y especialmente dirigidos a la sociedad leonís. Tras recoger el galardón, Margarita Moraes ha reclamado que la música debe estar presente en la escuela como una asignatura más. Tenemos que poder introducir la educación musical en el plan de estudios con la importancia, el orden y la seriedad que requiere. El presidente Herrera ha refrendado que la música necesita el apoyo de la sociedad y ha recordado el esfuerzo de la Junta de Castilla y León por apoyar las artes desde el sistema educativo. Nos hemos dotado este año de un instrumento normativo que es avanzado, es una norma dirigida a favorecer la simultaneidad entre los estudios reglados de la ESO, de la enseñanza obligatoria, y las enseñanzas profesionales de música y danza a través de un sistema valiente de convalidación de asignaturas. El acto ha finalizado con un concierto de piano a dos manos. La última pieza, saltándose el protocolo y lo previsto por la organización, ha sido un regalo de los intérpretes específico para la galardonada. Gracias. 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 Gracias.